Le voy a tocar un fragmento de una chacarera que aprendí a tocar en estos días en marca borrada salta es de coco gómez y tocada con el acordeón también suena como chamamé porque al tener el mismo compás de seis octavos tranquilamente puede ser escuchada como chacarera o chamamé se llama la mocha horcada pavada de título la mocha horcada pavada de título un saludo coco gómez